...posibles. Y aquí... ¡Uy! Retirada a tiempo. Como en el santuario ese que me he esquipeado. Vale, retirada a tiempo tiene que ser de manera literal, ¿no? Hacer algo en concreto, pararlo, retroceder, agarrarlo, cosas, ¿no? Vale, no entiendo. Vale, aquí hay electricidad. Te asusta, clarinete. No me jodas. Bueno, aquí ya la hemos cagado del todo, ¿no? Es el juego este japonés de... ...de ir quitando palos. Claro, ahí no llegamos. Vale. ¿Esto es en serio? Ahí se va a ir todo a la pu. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. Yo nunca he jugado a esto. Igual los japoneses dicen... Ah, mira, juego este que jugamos todos los días. Pero un español... Bueno, a chuparla. Claro, igual hay que pillar la bola cuando caiga. Oye, esto no me puede servir... ...de puente aquí. De ninguna manera. No porque desaparece. Ah, claro. Igual hay que pillar una. Esta misma. Y ponerlo aquí. Y hay que sacar dos. Esa de arriba no cuenta. Claro, si las sacas a tiempo, las puedes usar. Si no... Pele. Claro, y esto te llevará allí para sacar la bola. Y la bola que seguramente... Polín. Me voy a electrocutar. Por real. Elden Link. Skrrr. Skrrr. Venga, va. Por Dios. Esto es lo que queríamos. Seguramente haga falta sacar otro palo. Utilizar uno de estos. Para usarlo de puente. Y ponerlo aquí. Y ya pillar el cofre. O lo podemos dejar así. Y usar la habilidad de... ...de traspasar. Y pillar el cofre. ¡Ojo! Uno de 30. El más tocho que tenemos. Junto con el de Ganondorf. El del fantasma. ¿Os acordáis? No nos acordáis porque no habéis visto la guía de cómo conseguir la espada maestra. Así que no habéis visto el tremendo combate contra el fantasma de Ganon. Así que el buen momento sería para pausar el vídeo e ir a verlo. La verdad. Vale, ese es nuestro sexto corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.